Música ¿Para qué me espero? Estamos en el solenco Frío Todavía hace un poquito de frío Pero aquí andamos, no sé A dónde vamos a ir aquí Vamos a ¿Qué hay aquí? Estamos yendo hacia la área de los elefantes Vamos a ver si hay ¿No hay? Estamos aquí, ahora sí En el área de los elefantes Creo que, vamos a ver si Encontramos uno por ahí Creo que sí hay Vamos a ver Hi baby Where is your mom? Where is your mama? Oh, he's right there Ay, pensé que se había perdido el bebé Miren, esta agua Tenemos aquí Es donde están los elefantes Creo que es donde ellos vienen y toman un poquito de agua Este, así es amigas Estamos pasando un hermoso día aquí con mi familia Con mis hijos, mi esposa Y estamos viendo, a ver Oh, están por acá Sí, ahí están los elefantes Aquí seguimos Chicas, nos vamos Vamos a ver ahora que encontramos. Miren. Vamos a ver que encontramos aquí de las plantas. Wow. Estos están bien grandes. ¿Son los tipos? No, son los rinocerontes. ¿El tipo está para allá? Sí. Ay, bueno, hay un bench, pero es el de la batería. ¿Cómo ven? Un bench. ¿Allá? Ahí. Amigas, ahora tenemos aquí la área donde está un carrusel para que los niños se puedan subir. Aquí tenemos también fotos de todo lo que podemos ver aquí en el zoológico. Y aquí tenemos el carrusel para que se suban. ¿No te puedes subir, mamá? Aquí, ahí, por ahí, ahí está el guy. Pregúntale. Seguimos aquí, amigas, en el zoológico. Y ahorita vamos hacia donde están los pájaros. Me imagino que es donde están los pajaritos. Ustedes, ¿cómo están? ¿Les gusta venir al zoológico? Let me check. Me perdí. No sé dónde vamos. No sé dónde está. ¿Qué es eso? 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 Oh, look, right there. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es loco? Oh, es genial. Oh, my God. Oh, my God. We're in going inside. You see him swimming? Ahí se van a salir atrás dos. Allá van. Oh, my God. Oh, that's wild one. Yeah, yeah. Let's see. There's a big one off there. I can't really see it. Oh, is that the biggest? Oh, my God! That is so cool. Wow. That is so cool. I keep it. There goes Rose. There he goes. Oh, another one. Oh, there he is. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué podemos ver más? Vamos aquí abajo Aquí hay fotos de pescaditos Hay unas fotos de pescado Vamos a mirar a ver qué podemos mirar acá abajo A ver qué miramos Wow, that's so cute Look at that one Oh my goodness ¿Qué es esto? Oh my god Del oso negro Esta es la mandíbula de un oso negro Y acá tenemos la mandíbula del oso Del grizzly El grizzly bear Y aquí tenemos la mandíbula del oso Blanco ¿Cómo se llama? El polar bear Imagínense que grandísimos corazón Matan a la gente con una mordida Que da vueltas y vueltas ¿Verdad? Sí Todavía no las hemos pasado Las tortugas Y las En el suelo caminando ¿Aca afuera? Y las jirafas No nos hemos servido Las jirafas Las jirafas te metes como por adentro, ¿no? Del ese Del De la de esta Dicen que están caminando Están por afuera caminando No es todo por eso Las demas No es todo por eso No es todo por eso No es todo por eso Creo que me de esta Que va a la patina Y la patina son para mandala espero que se tape ya en lo calientito cuando vaya vamos a mirar los pandas rojos no se si los tenemos por aquí vamos a ir a mirarlos vamos a ver que podemos ver aquí están es muy chiquito bueno, esos están dormidos creo que están dormidos ahí están si, miren este huevo ese? si no, otra vez estaban unos viejitos i need this guy's neutral yard this guy's neutral yard please put in the rest of the windows with the guy's flora and this is the other no, no, no no, no, pardo los avestruces las avestruces que nos tenemos que ir arriba ya salieron al solecito no mas uno veo arriba oh ahi anda moviéndose el ese ya lo viste aqui esta moviéndose este como la cuerda este aqui ya vino al sol me vino al solecito se esta aya paseando esta arriba dormido oh pobrecito se llama Mia es el bebe Chua Akara no Mia es el bebe que es ese mamá esta ocho que estas tomando mamá ah una little cute esta bien cute oh esta bien cute que es cute aqui abajo no alcanza a mirar aqui abajo no alcanza a mirar aqui abajo no alcanza a mirar no alcanza a mirar no alcanza a mirar ah no veo ah déjenme apoya viste la esta viste la de esa las tortuguitas las tortuguitas oh que es cute que es cute que es cute wow un poco de vino es so big cuantos años ya no es aqui ya vimos estamos en el area de las tortugas ay estan super hermosas chicas oh mira esas oh ay 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 oh 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 cuantos años tendrá esa casi 200 la grande que es portuguita la negro oh ya la vi ya esta esta enojada son en grande tambien esta un elefante que tenemos aqui vamos a ver seguimos caminando 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 estos que tienen pelo brazulé que son niños pero hace rato tambien los vimos si no se pensan oye yo he cambiado millones porque si aqui no ahi esta esta aqui esta esto aqui 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 estamos grandos terminamos terminamos gracias gracias espero que se diviertan mirando un poquito los animales como nosotros nos divertimos en familia cuídense mucho y nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver